Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra del Atlético de San Luis. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya si crees que las Chivas vencerán al Atlético de San Luis. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos es al que apoyas y también por qué no, comenta desde qué ciudad o países que lo apoyas. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Que hasta el final de este video te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes te pido por favor suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo este gran partido. Así que amigos ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Y bueno amigos, Atlético de San Luis y Chivas inauguran el día de hoy jueves la jornada 3 del torneo Guardianes 2021, en un enfrentamiento entre equipos que todavía no saben lo que es ganar en este torneo. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos de gran partido. Amigos, por un lado tenemos al equipo de San Luis, los tuneros, han tenido un arranque de campaña complicado al perder sus dos primeros duelos. Ya se empieza a sentir la presión y es que vienen de un durísimo golpe el viernes pasado cuando visitaron al equipo de Necaxa. En esa ocasión terminaron por perder por la mínima diferencia 1 a 0. Pero el día de hoy intentará sacar los 3 puntos ante las Chivas. Por su parte el equipo de Chivas, los rojiblancos, tampoco han tenido el inicio de temporada que hubiesen querido. Los dirigidos por Bucetich tienen como objetivo la liguilla y el día de hoy intentarán sacar los 3 puntos. El equipo de Chivas recibió al Toluca el pasado sábado, en un partido donde Jesús Molina los puso al frente, pero más adelante terminaron por empatar a 1 y dividir puntos. Amigos, en la tabla general, después de 3 jornadas encontramos al equipo de Chivas en la posición número 11 con 2 puntos, mientras que el Atlético de San Luis se encuentra en la posición número 16 con 0 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Atlético de San Luis podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN2 a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 7pm hora de California. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegarte un buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!